¡Goro! 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 ¿Eso que yo? Sí, niño, sí. Parece que no te interesa. ¿Cómo que no? Si apenas te veo. ¡Goro! ¡Goro! ¿Cómo tienes la cabeza en lo que dices? ¡Goro! 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 No voy a ir a la oficina, hay más nadie que sube. Ah, que lleva la andada. ¡Uy! Para mí que el hijo de tu madre no ha nacido por este oficio. Eso no lo digas. Yo entro aquí como sea que hace cinco años... ...que no lo he vivido. ¿Qué? Pues que hacen ningún montón. Ya soy aprendiz de la ayudante de la auxiliar del Caceto. Sí, ya. Algo así como moradillos. ¡Burla! No, pero. Seguirás entiéndose cuanto sea que en el caso de todo. Uy! ¡Que aquí, allá! ¡Ah! Ahora tienes que poder encargar los papeles. ¡Oh, sí! ¡También me sirve un proceso! ¡No te amosques, tontín! Si yo me siento muy orgullosa de que te apliques, que te conviertas en un hombre de letras... ...y de hombre... ...y contarte y luego no te olvides. ¡Olvídate, guapa! ¡Eres la traída, tu guardada, el ruido! ¡Ay, cabrón! ¡Yo te lo toco en balance, ¿verdad? ¡Que te llevo aquí una pegada de la gracia! ¡Ay! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, estas dos mil cosas! ¡A ver! ¡Gracias, todos, de los que nos sigan! ¡Habia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eras como tu ser, como un beso. Porque no soy yo, no digas el sol. Por qué cerveza tendría que ser. Dime, dime que te quieres. Dime, dime lo que cuesta a mí. Tú ya sabes que te quiero. Y que yo a ti te requiero. Hacen vida de mi vida. Yo no sé, no sé qué siento aquí. Cuánto tan cerca estás de mí. Aquí están y los sonidos, sonidos. Haciendo así. Siempre estás una. Perdóname. No te probasís que te estoy conmigo. Por qué no te quiero. Por qué no te quiero. 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 No digas pesada, porque vuelvo.